Música No tienen código, loco, ¿abré una cervecería a media cuadra de la nuestra? ¿Pero no era que no había otras cervecerías en este barrio? Música ¿Vos viste lo que es el local? ¿Cómo vamos a competir con eso? Tenemos que descubrir quién es el jurado, porque si no estamos perdidas. La cerveza Krause es la mejor y se lo vamos a demostrar. He conseguido la receta cueste lo que cueste, ¿me escucharon? Hola. Hola Lechu, escúchame. Tengo un trabajo para vos. Música Mamá, ¿este tiene pinta de jurado? ¿A ver cómo te haces el machito ahora que no está tu mamita? ¡Basta, basta! ¡Dejés de pelear! ¡Bendí por mi llenata! 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 Gracias.